Vamos a hablar a continuación y le damos la bienvenida a la ministra de la presidencia, la señora María Nela Prada, para conversar justamente de estas horas que le quedarían al presidente, según lo que dice el señor Rómulo Calvo, para que saque una ley de amnistía para presos políticos. Bienvenida, ministra, por favor, me gustaría conocer también su criterio porque hoy la hemos escuchado. Ha dicho, no habrá amnistía, que no hay presos políticos en el país. Buenas noches, Miriam. Saludar al equipo de aquí en vivo y a través de evolución a todo el pueblo boliviano. Bueno, hoy señalábamos en una conferencia de para empezar justamente que es una vergüenza el hecho de que en lugar de estar dando atención a las necesidades del pueblo cruceño Y respondiendo a lo que en este momento es una de las preocupaciones mayores que tiene que ver con el dengue en Santa Cruz, nuevamente estén en esta agenda política que obedece a intereses particulares del señor Rómulo Calvo y de un grupo de personas totalmente desenchufados de la realidad que está atravesando el pueblo cruceño y del dolor que tienen muchas familias cruceñas en este momento. Y luego, por supuesto, hacíamos referencia a la falta de acción justamente del comité cívico en relación a que no está haciendo absolutamente nada desde ese comité por el dengue, ni siquiera una campaña en su medio para promover la prevención. Y bueno, menos otras cosas no siguen en esta su agenda política de buscar impunidad, de buscar desestabilizar nuestra democracia. Y por supuesto, criticábamos el hecho de que una vez más el señor Rómulo Calvo hable a nombre de quienes él nos representa. Hablaba a nombre del pueblo boliviano en su conferencia diciendo de que se está a 72 horas de cumplir un plazo que el pueblo boliviano le habría dado a nuestro presidente constitucional, el estado plurinacional del estado plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, democráticamente electo con más del 55%, que es lo que él no acepta en realidad. No acepta los resultados de las elecciones y eso se ha visto desde sus primeras acciones. Y por supuesto que en relación a delitos que se han cometido como las masacres, como las torturas, heridos, graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones sumarias como lo establece en informes internacionales. Pero además otros delitos como hemos visto el año pasado en los días de paro y a fin de año también en relación a quemas de instituciones, en relación a torturas, quemas de casas, en relación a quemas de sedes sindicales, en relación a asaltos, en relación a vulneraciones a derechos de ciudadanas y ciudadanos cruceños que querían circular, que querían trabajar, que son al final es el pueblo cruceño el que lleva adelante el crecimiento de Santa Cruz y el aporte al crecimiento de nuestro país. Por supuesto que en relación a estos delitos no puede haber impunidad, Miriam. Las personas que han cometido delitos en un estado de derecho pues tienen que responder ante la justicia por esos delitos. Y aquí no existen presos políticos. Un preso político es un preso que estaría preso por el hecho de pertenecer a un determinado partido político o a pensar políticamente diferente y este no es el caso. Los procesos que se enfrentan son por delitos que se han cometido y por supuesto tienen que responder ante la justicia. Muy bien. A ver, cuando usted dice no habrá amnistía, no habrá impunidad para quienes han cometido delitos, tenemos que también tomar en cuenta que una ley de amnistía es competencia directa, una atribución directa del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es una atribución directa del Estado Plurinacional de Bolivia, pero además es un proceso que aplica justamente para determinados casos establecidos en nuestra normativa vigente. No aplica a muchos de los delitos justamente que hoy enfrentan personas que están siendo denunciados ante la justicia, como lo señalo por masacres, por torturas, por graves vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, y además que incluso el informe del GIEI es bastante claro y hay una amplia normativa y jurisprudencia a nivel internacional en relación a que este tipo de graves violaciones a los derechos humanos son no solamente imprescriptibles, sino que no pueden gozar, y lo dice de manera textual, de procesos de amnistía. Entonces, tiene que parte de la reparación integral justamente tiene que ver con un proceso de justicia para las familias de quienes han sido masacrados, para los heridos, para los torturados, para los detenidos, que era totalmente injusta Miriam. Entonces, eso es justamente lo que buscan las familias de las víctimas y lo que han hecho conocer desde un primer momento. La vida de todas las bolivianas y de los bolivianos cuentan, valen lo mismo. Entonces, esto de querer pretender hacer borrón y cuenta nueva y que como aquí no hubo ninguna masacre, no hubo vulneraciones a los derechos humanos, no hubo torturas, no hubo quemas, no hubo saqueos, no hubo este matonaje que se desplegó lamentablemente a fines del año pasado, pues es algo que no corresponde a lo absoluto. Ahora, no solo todo queda en esta ley de amnistía que está pidiendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz, concretamente don Rómulo Calvo, porque él es el que le ha mandado esta carta, una carta recordatoria al presidente, no es cierto, hace dos días atrás, está el hecho de que en caso de que no salga la ley de amnistía, estarían amenazando con activar todo para un proceso revocatorio contra el presidente. ¿Cómo es tomado aquello en medio del gobierno, por favor, ministra, pero también qué opinión tenemos de los comités cívicos, qué representación se han ganado de todo el país? Estamos hablando de porcentajes, pero en porcentajes, esta mañana hablaba un diputado de Creemos y decía que el 33% de la población cruceña sí está con lo que dice el Comité Cívico, pero eso es Santa Cruz y el resto del país. Es correcto lo que usted señala, Miriam, y yo lo digo como cruceña, lo he señalado en reiteradas oportunidades que instituciones como las del Comité Cívico Pro Santa Cruz nunca me han representado, nunca me he sentido representada por instancias como las del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y mire usted cuando se habla a nombre de la democracia, de la libertad, y no hay nada más dictatorial de lo que se busca imponer por parte de algunas personas que lamentablemente han llevado adelante este Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque quienes pensamos diferente, quienes creemos en que una Santa Cruz diferente es posible, que realmente incluya a todas y todos, que sea inclusiva, que crezca con justicia social, que no solamente acepte la plurinacionalidad que se vive en Santa Cruz, sino que la haga parte y la asuma como parte de su riqueza, pero además es una articulación nacional, con una mirada nacional. Y bueno, lamentablemente ahí está, hacen listas de traidoras, de traidores a Santa Cruz, a quienes no acatan lo que determina el Comité. Pero no solamente se queda en declaraciones, Miriam, sino que pasa amenazas contra nuestras vidas, contra nuestras familias, atentados a nuestros domicilios y atentados a los domicilios de nuestras familias, más allá de otra serie de delitos que se consienten y se normalizan, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Yo veo cada día un desgaste mayor, pero además una falta de conexión con el verdadero sentir del pueblo cruceño. Clara muestra de ello es la tremenda asfixia económica que llevaron a Santa Cruz con el llamado paro cívico que implicó una pérdida de más de mil millones de dólares. a nuestra economía el año pasado y de la cual, por supuesto, el señor Rómulo Calvo ni ninguno de sus grupos de amigos se hace responsable. Eso se lo cargan al pueblo cruceño, eso se lo cargan al pueblo trabajador, a quienes día a día, de manera honesta, salen a trabajar para llevar el pan a sus familias. Entonces, por supuesto que carece representatividad y no le digo a nivel nacional, por eso es que realmente es una sinvergüenzura que habla a nombre del pueblo boliviano, sino incluso dentro del propio, de nuestro propio departamento de Santa Cruz, no representan a toda la cruceñidad y eso cada día está más claro. Y respecto al tema del revocatorio, si bien es un procedimiento, por supuesto que está establecido en nuestra constitución política del Estado y en la ley electoral vigente, pues bueno, es justamente eso. Hay ese camino en el marco de nuestra democracia intercultural, pero hay que cumplir una serie de requisitos para llegar a ello. Y nosotros, Miriam, no tenemos miedo, nuestra democracia la hemos recuperado gracias a la unidad, la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano y por supuesto vamos a defender esa democracia que ha costado tanto dolor y luto en las familias para recuperarla, ¿no? Entonces, vamos a responder siempre con comunidad del pueblo, con trabajo al servicio del pueblo, que en realidad nos manda nuestro presidente Lucho Arce. Ministra, gracias por haber conversado con nosotros y me voy a quedar con lo que dijo. No habrá amnistía y no habrá impunidad. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Y a través de Bolivisión, buenas noches.